Tengo que respirar Contar de luna al cielo y luego Hacer volar las nubes que me nublan el cerebro Intento de seducción Por un demonio forastero Que me persigue en moto y dice cosas que no entiendo Pisando a fondo el gas, intento escapar Y no lo puedo lograr Voy contra dirección y el retrovisor Dice que va pegado ahí detrás Hula buena noche 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 Gracias.